Grecia ya se cumplieron los tres minutos de alargue, únicamente el penal puede ejecutarse. Con el último metía el cabezazo, Lucejo, gol. ¡Gol! De San Lorenzo del Magro, sobre el final del primer tiempo, Federico Guillermo, Lucejo. San Lorenzo 1, Huracán 0. Como para verlo con detenimiento, ¿eh? Van saliendo los jugadores de Huracán. ¡Adelantado! Ajá, para verlo bien, ¿eh? Ahí está Lucejo de la cara con el púfilo de Mata. Y la pedía lo mismo que nosotros. En la primera imagen, ¿no? No, en esta lo tenemos de espalda. En la primera imagen tenemos quizás aquí. Observemos. ¿Dónde está? ¿Dónde va a salir la película? No, puede ser jugando la pelota sale, que ha evitado el caber que queda grande, si no me equivoco.